El agente del Ministerio Público en turno, inscrito a lo que es a la Comarca Lagunera, tomó conocimiento de una persona sin vida. Esta persona respondiera al nombre de José Isabel Tobar Palomino, de 38 años de edad, con domicilio en la ciudad de Gómez Palacio, presentando a simple vista herida por arma de fuego en la región de La Espalda. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando José Isabel estaba en compañía de una persona del sexo femenino, quien resulta ilesa, quienes encontraron queriendo bebidas embragantes en un bar de la ciudad de Torreón, Coahuila, para posteriormente salir del mismo y circular a bordo de un vehículo tipo pick-up marca Ford color amarillo, con placas de circulación del estado de Durango, y en un momento determinado, elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Torreón les marcan el alto y el conductor hace caso omiso a tal indicación, por lo que se inicia una persecución, activándose el código de emergencia. Puntualizar que a la altura de la esquina de las calles Alameda y Desierto de la Colonia Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, arriban dos unidades del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, adscritos también a lo que es la ciudad de Torreón, Coahuila, para brindar lo que es el apoyo y posteriormente realizar disparos a la camioneta en la que viajaba el ahora ausiso, resultándolo antes descrito. Cabe señalar que respecto a este hecho, la Fiscalía General del Estado de Durango está realizando las inteligencias necesarias para el esclarecimiento del mismo y determinar la responsabilidad correspondiente.